Empezamos un año nuevo, el 2019, y esta es la temporada donde analizamos nuestras metas, creamos nuevos proyectos de vida que queremos crear, pero ¿alguna vez te has pensado por qué si yo trabajo tanto, me organizo, tengo tanto entusiasmo, pongo tanto esfuerzo, ¿por qué todavía no puedo lograr esas metas? Bueno, te voy a hablar de un factor, el factor perdón, y aunque parezca como algo espiritual, pero déjame decirte que el perdón de todas las religiones, de parte de las ramas de la filosofía y también de la psicología, es el factor más importante en poder crear una nueva vida, como dice ese lema, ¿cómo empezar algo nuevo con todo el ayer en mí? Y hoy quiero compartir contigo tres tips, tres consejos de cómo poder cerrar círculos de vida para que puedas empezar nuevo, con más esfuerzo, con más productividad y también con mucha más alegría y gozo y entusiasmo por la vida. Número uno es que cuando nosotros retenemos recuerdos del pasado, esto nos hace, esto nos causa en nosotros una barrera, barrera en nuestra mente, barrera en nuestro cuerpo. A veces has pensado, ¿por qué es que puedo perdonar, pero no olvidar? Y es porque muchos de estos recuerdos se quedan en la memoria, sí, y la memoria nos juega trucos en nuestra mente donde nos hace sentir en nuestro cuerpo como si el evento que nos dolió tanto todavía estuviese pasando. Y esto es uno de los factores que más nos atrasa, estos son unos factores que más nos impide lograr todo lo que queremos a pesar del esfuerzo que nosotros podamos poner hacia adelante. Entonces, una de las cosas que podemos hacer para vencer y poder lograr esas metas es tratar de minimizar el impulso, la corriente energética negativa que nos dan esas memorias negativas. ¿Cómo lo puedes lograr? Bueno, número uno es nosotros creando nuevas memorias. Cuando trabajo con las parejas que usualmente tienen mucho que perdonar, muchas cosas, recuerdos negativos y dicen yo lo quiero, yo lo amo, pero cuando me acuerdo de tal cosa no puedo a veces abrazarlo, no puedo tener intimidad. Pues trabajo con ello algo que se llama creando nuevas memorias y es donde podemos escribir todas las cosas que nos impulsan y nos traen memorias negativas. Cuando escribimos todo esto, lo materializamos porque al escribirlo lo estamos materializando. Entonces, las parejas salen de mi consultorio con nuevas ideas de cómo van a crear nuevas memorias, qué van a hacer, van a tomar clases juntos, van a tomar unas nuevas vacaciones y eso te ayuda entonces a que ahora cuando vayas a pensar, cuando la mente te diga tal cosa, vas a empezar a pensar sobre los momentos lindos, bonitos y felices que estás creando ahora y esa es la manera más efectiva de perdonar. Número dos, ¿cómo podemos empezar algo nuevo y dejar todo el ayer atrás? Es cerrando círculos. Entonces tú dirás, Judy, ¿cómo puedo hacer cerrar círculos? Bueno, una manera muy efectiva de cerrar círculos de dolor, de frustración, de falta de perdón, de amargura, es que cuando viene ese pensamiento que te dice, ay, te recuerda que te traicionaron, ay, esa persona te robó, esa persona te engañó, cuando te venga ese pensamiento, entonces tú escribir un pensamiento positivo sobre esa persona o sobre algo que tú quieres vivir. ¿Por qué escribir? Cuando escribimos, nosotros le estamos diciendo al cerebro una nueva historia sobre eso que pasó, entonces así no nos sentimos con la amargura o el dolor de aquello pasado, entonces si ven la idea es escribir algo positivo para que cuando me venga ese pensamiento no me dañe el momento, no me dañe el día. Y tercero, para aquellas personas cual el dolor, los recuerdos te incapacitan a crear algo nuevo, por ejemplo, emprendiste un negocio y perdiste tanto dinero de tal manera que ya más nunca quieres volver a empezar a emprender un nuevo negocio, ¿cómo te puedes liberar de eso? Para personas que también han tenido alguna clase de trauma de algo tan difícil que vivieron por mucho tiempo, porque hay eventos negativos que no pasan una semana, un mes, una temporada, pero hay otros que toda la vida, de tal manera que muchas veces hasta no identifican como seres humanos, uno ya toma esa personalidad, la abandonada, la divorciada, la viuda, el derrotado, a veces uno vive con esa personificación de ese evento y ese evento negativo nos define, ¿cómo te puedes liberar? Para estos casos, entonces ahí es donde sí necesitarías alguna clase de ayuda. Hay muchos modelos, hay muchos módulos de ayuda, puede ser a través de coaching, que es trabajando con psicología positiva y metas, puede ser a través de terapias, de hipnosis, de meditación, pero ahí es donde te recomendaría que busque a alguien que te ayude específicamente a entrar a esas profundidades tuyas y a crear de esa historia algo positivo, algo nuevo, de que cómo esa historia vino a tu vida para enseñarte algo y que tú hagas de ese problema, crees posibilidades para ti, para una nueva vida y aún como han hecho muchas personas, trascendieron esa historia y es algo negativo, le ha ayudado incluso para ayudar a muchos otros. Eso es lo que deseo para ti en el 2019, que puedas vivir y ser ese ser humano completo como Dios te creó y que puedas vivir todo tu potencial con alegría, con certeza, con felicidad, no solamente para ti, sino para que puedas ser de un agente de cambio positivo para los demás también. Así que te animo a que continúes adelante, a que dejes esa historia atrás y al contrario, use esa historia negativa para ser un catalista de cambio en tu vida y los demás y la comunidad que tanto lo necesitamos.